si no es película no 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 es película hola creí que no confiante con poco el concierto ni nada por estilo cosas crítico el reino alexander go talent el nombre completo que estaba a cargo de todo esto y fue muy interesante porque en todo momento verdad era trucos de magia ilusionistas y si como es mentalista clarividente es que no sé los nombres con todos y por esa razón pues no todavía no les puedo decir realmente cuáles son son nombres de cada uno de los nombres kevin james era uno de ellos los mentalistas no recuerdo el nombre están los que bailaban que te gustaron un montón que de hecho que todos los shows que yo he ido con la pacha este el choque además se ha disfrutado ella estaba súper emocionada les veo ferrés son franceses si no me equivoco punto es que yo no sabía realmente quienes venían acá ninguno de los magos como pasa en ninguno que la información simplemente supe que reino alexander iba a estar allí y me encontré con los de la toallita porque es que la única manera de decirlo es estos dos hombres con estas toallas e intentando que no se vea nada tan desnudos completamente ese es el chiste de todo esto y que al final pues uno de ellos pues le quita la toalla y está uno con una sola toallita de esa de mano de cara de cara y ese es el chiste el chiste en todo momento es ese y pues nunca lo había visto en internet y verlo en vivo fue como que como que realmente en tu mente como que son seres que tú piensas que nunca vas a ver no sé nunca te pasa por la mente nunca nunca pensé que lo iba a ver y tenerlo de sorpresa así fue como que entonces los imitadores de hablando hablando de seres que nunca tú pensas que vas a ver y tengo que mezclar esto esto no tiene que ver nada con este sí que el plot twist de todo de todo lo que hicimos hoy domingo yo estaba en el convention en tattoo convention center y me encontré allá en calé el duro dos veces participó en y máster debió haber ganado las dos veces fue conversar con él esa entrevista para criticando también entreviste a audio que lo estaban ahí tatuando y ahora estamos verdad volvemos acá está con los magos pues realmente ese hecho ese hecho de los como que se llama les mal dicho les beaux frees frees ese fue como el más entretenido más entretenido de todos realmente como te digo los chistes de que los chistes el show de de kevin james que fue el que abrió y el que cerró pues esos actos son estos porque realmente son actos que es lo que pasa que que como es que yo soy medio a mí soy fanático de la magia y eso yo he visto ocho y todos los trucos así que también yo estaba ahí bien bien es por leer hay una bacha de presencia entre el lice el lice a es que yo tenía la manga hay que ellos y hay que te que está mal dentro de los clientes a la magia creo que correr la ilusión correr después de cada después de cada ilusión yo decía no pasa tanto no existe eso que faltaba eso que faltaba niños no vean no escuchen estos niños no escuchen esto esto es falso que esto es una ilusión chucha pero mientras tanto vamos a decir todos los mientras tantos estudiantes de niños kevin james la claire voyans reino alexander les beaux ferrés darcy oak y javier rufo el español el español de las dos bolitas así que ha hecho yo por poco me adormo a gusto mucho es que habla es que lo cual lo que habla no me encantó que yo pienso que a ti te gustó es interesante lo que dice tiene tiene su significado mínimo el del principio porque el segundo era ya para mí es uno no como que el primero el primero como que era de carta como era de carta exacto como que como que fue muy largo y hablaba como que lo mismo y realmente es todo chévere la ilusión estuvo chévere si no estuvo brutal el de las cartas estuvo impresionante y la de las bolitas estaba chévere también pero pues ese fue uno de los que dije natacha natacha así que lo hice realmente si habló mucho pero tenía era algo muy interesante de ver en el sentido de las cartas porque yo hace tiempo no veía trucos de magia de cartas mejor dicho hace tiempo no veo magia de ningún ser de nada y ver que cada carta era igual no no veo magia hace mucho tiempo que se apana pues entonces fue nada ver que todas las cartas eran pero aprovechaba decirle a todas las chicas que escuchan el postre que si quieren más ya me llamen no vamos a decir que desaparece mientras tanto este pues nada está cool porque coge dos personas del público le da muchas cartas al azar y tú piensas verdad que está al azar es que imposible que estén tan perfectas y él sigue separando le pone colores le dice a fulano dime un color negro azul negro rojo le dice dame un número dame y queda perfecto o sea él nunca falla o sea él está ahí sin fallar y es muy impresionante verlo porque imagino que si lo viene en internet pues como cada gente lo verlo en persona como que oh wow el de la bolita pues está chévere e interesante impresionante es con una sola mano ese es el detalle está inspirado en otro hombre que para mí si ese hombre estuviera allí y se hubiese comido todo porque es impresionante tener un mago de una sola mano literalmente y que haga con tanta agilidad la magia o el tipo de ilusión que quieran hacer de hecho reynol reynol dijo que que él lo trajo específicamente para ese acto le pidió que porque está en una convención y dos mil mados se levantaron a aplaudir cuando vieron ese acto porque es impresionante yo el más que impresionó que todavía me estoy tratando de rompiendo la cabeza como lo hizo fue el de darcy oax que fue el de la caja el de la caja si eso fue para mí hemos flores el más perfecto el más sin sin hablar mucho él iba directo el grano y impresionado no 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 y fue después lo que tuvo un acto solamente un acto lamentablemente claro que cobro por eso me imagino que sí porque vale la pena yo decía obviamente no se sientan malos demás demás están muy interesantes pero es que la forma en como uno lleva ese arte es lo importante es que se vea tan y tan y tan creíble que la gente para tomarle palomas pero las palomas las palomas vendan palomas bueno tú no has visto de prestigio todo el mundo que ha visto de prestigio sabe que las palomas bueno nunca he visto la magia de las palomas y salió una paloma y también se va a estar al cielo mientras tanto no es una de las cosas una cosa interesante que puedes ver en una conversación que tú al final con una persona es que dijo las palomas eran sintéticas y yo no sé si ya me imagino que han inventado un mecanismo para salvarla pero en los tiempos de antes y morían las palomas eso era un mecanismo que los mataban lamentablemente pero como dije que la aplastaban sí el 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 fuerte sí que triste espero que no hayan muerto de esto yo creo que sí y de darse y darse no me hagas el truco del picado por la mitad ah ya sé que el tipo es así exacto y de hecho tuviste que se le salió como que eso eso fue un error como tú dices el show de ese no fue tan flores porque cuando tumbaron la mitad la la tela la telita que se supone que está para el que está acostado no lo tapaba bien se notaba se notaba por el sentido del grosor de la de la de la mesa el que sí me impresionó yo sé que a ti no porque tuviste que el de origami el de reino de la misma ciencia se abren las puertas de los lados y abajo un piso falso y ya se mete ahí contorsionista ella es otra cosa esa mujer es otra de la magia de veces pero desde el detalle de todo esto es para los próximos magos que no están escuchando que su magia o que su ilusión como tú lo quieran llamar sea de punta en blanco sea algo que la gente diga en serio como lo hizo en serio esa es la idea ese es para mí como un mago real eso lo para mí es lo que el top que quiere llegar que nadie absolutamente nadie le va a decir a él yo sé cómo tú hiciste tu magia si alguien te dice eso retírate mentira donde retire sigue practicando sigue practicando en la noche para cerrar de los que quien quien hizo eso que tuviste el diálogo en verdad pues ese mismo ese mismo estaba hablando de ese mismo el de las palomas si la mataste te quito 30 mil puntos pero si no la mataste pues estuviera chévere verdad que fue lo que pasó pero dar si estuvo chévere los clarividentes estuvo interesante en el sentido de de todo lo que ellos adivinaron vamos a decir de esa manera fue en la fecha de nacimiento de un señor para mí ahí fue el momento como que interesante porque es que en ningún momento muestra una licencia muestra un badge muestra es simplemente saca billetes de uno le dan un billete de uno le dicen el número del billete porque cada uno tiene un número diferente y después dice déjame hacer esto le pone la mano encima pero no literalmente como que ajá y nada y la mujer le dice la fecha de nacimiento y para mí en ese momento fue como que está chévere porque de todas las veces te puedo decir más o menos un ejemplo de que ah maybe se lo está diciendo de una manera pero y eso yo pienso que yo pienso que yo pienso que eres ventrilo que eso pero como llegó a ver la fecha de nacimiento si nunca le enseñó nada para mí ese fue el único y yo pienso que él es en trílogo y él está gritando la voz de ella y él está gritando la voz de ella y él está gritando la voz de ella y yo como que veía como que él movía un poquito la boca en la cámara pero estamos gritando la voz de esto sí sí que puede ser realmente y como que y así y el siguiente número es número uno número dos y yo digo coño cerraba en trílogo y le cerran el micrófono a ella pero no sé realmente como tú dices si realmente adivinó la fecha del don pues ahí es como que ahí es como que hay con el truco y ahí estuvo raro realmente de todas las cosas que puedo adivinar pero cree es una ilusión Natacha no es que esto no ellos realmente no son clarividentes creo yo oye pero si son clarividentes bienvenido a Puerto Rico de no ser lo que está mentable porque realmente clarividentes o sea no sé por qué no se llevaron el Powerball más grande de la historia yo hubiera usado mi 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 tú no hubieses usado tu don para saber los números claro ves sí el Powerball es que me está echado no el dinero no te mueve nunca había pensado como que eso si fueras clarividente que que para que usarías tu don madre mía yo si lo digo mal madre mía si lo digo mal yo lo digo mal yo pensaba que la ser clarividente era ver como que el en el presente algo que ya pasó y no algo que el futuro no ver el futuro exacto simplemente verlo el ahora lo que está pasando ahora el pasado presente y futuro vamos a buscar la vaina esta vamos a buscar la vaina esta vamos a buscar la vaina esta son lo que yo creo que son clarividente si se llama así clarividente vamos a ver clarividente que es capaz de pensar y comprender las cosas con perspicacia agudeza e ingenio ok persona que hace predicciones o que pretende descubrir cosas ocultas o desconocidas por medio de procedimientos que no se basan en la razón ni en los conocimientos científicos especialmente por medio de magia o de interpretación de signos de la naturaleza singular vidente ya sabemos ya sabemos aplica las dos porque predicen el futuro y ven cosas ocultas en esta ocasión era lo oculto porque lo único que tenían ahí era todo todo lo que él tocaba técnicamente sólo que él decía todo lo que él tocaba era el chistecito era que ellos decían hemos estado desde los 10 años de los 10 años juntos y ya han pasado tantos años juntos que lo que él siente ya lo siente sólo que es como si estuvieran conectado de una manera u otra esa es la dinámica del desinfectante que tengo en la mano una botella una botella de agua vacía una coleta azul un hijo una coleta azul un hijo dos 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 tres dos dos ¡Puff!